¡Viva! 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 ¡Armen! ¡Guapa! ¡Armen! ¡Guapa! ¡Armen! ¡Guapa! ¡Guapa, guapa y guapa! ¡Viva la ciudad! Dice una voz marinera ¿Quién me presta una patera? Para poder rescatar marineros que en faena No pudieron regresar Reina y señora del mar ¿Dónde vas por esos mares? Al de llegar esta salve Algo que en el cielo está Diciembre de madrugada Diciembre de madrugada ¿Quién lo iba a imaginar? Salieron de tierras firmes Se los llevo el temporal ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! ¡Viva! Viva! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! que en el cielo está, hoy yo le quiero cantar, Virgen del Carme y Señora, quiero cantar en memoria, de lo que en el cielo está, hoy yo le quiero cantar, que en el cielo está, hoy yo le quiero cantar,